Hola, ¿cómo te vas? Soy Hernando Calaza y otra vez estamos transmitiéndote prácticamente en vivo desde un lanzamiento de un nuevo auto en Argentina. En este caso, nueva Chery Tiggo 2 que llega al país para competir en el segmento de las SUVs del segmento B. Vamos ya a ver todo lo que tiene para ofrecerte. Bueno, y lo primero que tenemos que ver son las medidas y las proporciones. Estamos hablando de un SUV del segmento B. Mide 4.200 milímetros de largo, tiene 2.500 milímetros entre los ejes y el despeje, la altura desde el piso hasta la parte más baja del vehículo en el chasis, es de unos 186 milímetros. Tienes un ángulo de ataque de unos 24 grados y allá atrás en la salida tenés 32 grados. Sobre esto tenemos unas proporciones con un techo bastante bajo, es un SUV al estilo más moderno, quiere decir más dinámico, más urbano y Chery trabajó con líneas del tipo rectas. Es a lo que recurren casi todas las marcas cuando quieren dar idea de solidez y de seriedad, a un estilo más germano. ¿Dónde lo notás? Mirá, un corte acá en el capó, bien marcado esta chapita. Los faros también en corte muy recto. Después tenés esta C-cromada que tiene unos rompeñeblas de LED. Obviamente todo lo que son protectores en plástico negro que van por el perímetro del vehículo en la parte baja. Y tenés barras de techo que en la versión Luxury además se le agrega un techito solar corredizo, que no está ahora en esta unidad de la presentación. Bueno, y te había marcado hace un segundito lo del techo para la versión Luxury, porque tenemos dos versiones, Comfort y Luxury, las dos con el mismo motor y con caja manual. Por ahora la marca dice que ya van a venir las automáticas más adelante para la más equipada. ¿Otra diferencia que tenés? Mirá acá abajo. Bueno, llantas de 16 pulgadas o de 17, de acuerdo a la versión, siempre de aleación. Lindas estas, ¿no? Bueno, estamos en esta parte de la versión Comfort, que sería de las dos versiones la más barata. ¿Qué diferencias trae con la versión Luxury? Bueno, acá, mirá para arriba, no tenemos techo, en la versión Luxury sí tenemos techo. Y en este caso, fíjate que los tapizados, si bien tienen un acento con costuras naranjas y eso, son de un color uniforme. Por lo que estuvieron diciendo en el lanzamiento, el primer embarque de las Diego II llegó con este tapizado, pero ya el segundo embarque viene con un tapizado bicolor, naranja. Hay que ver qué pasa. Vení, vamos a ver todo lo que es la parte multimedia. Tenemos una batalla de 8 pulgadas, muy parecida a la que vimos en la Diego V que probamos hace poco, con sistema Mirror Link para que puedas emparentar el teléfono, tanto sea Apple o Android. Y un poquito más abajo tenés acá el área coleccionado, que en este caso es manual. En la versión Luxury ya pasa a ser climatizador automático. ¿Veníte para la parte del puesto de manejo? Mirá, cuando te sentás en la Diego II vas a notar este tacómetro, que cuando estábamos en la presentación, tuiteé que se parecía un poquito, toma un poquito de lo que hizo Peugeot, con esta cuestión de que el tacómetro se ha invertido. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una macana. Le damos marcha. ¡Dale, gas! ¡Dale, llave! ¡Opa! Y ahí lo que se escucha es un motor del que te voy a hablar ahora. Y abajo del capó de la nueva Chery Tiggo II tenemos un motor Nastero de 1.5 litros, 105 caballos, con doble variador de válvulas, que hace que esos 135 litros metros que tiene de torque se distribuyan seguramente bien en el rango de revoluciones. Acoplado a este motor tenemos una caja manual de 5 marchas en las dos versiones, Comfort y Luxury. Según la marca, en un futuro va a haber una versión automática con caja CVT. Vamos a ver qué pasa. Y nos quedaba por mostrarte un par de detalles del interior. El primero tiene que ver con los decorados. Mirá qué bueno que está acá, con un tramado tipo fila de carbono. Por lo menos con la iluminación que tenemos aquí se lo ve muy bueno. Después, como es segmento B, no tenés plásticos blandos al tacto, pero una buena sensación de solidez y de encastrados estamos viendo de la marca. Algunos decorados en metal, bastante bien logrados. Y vas a encontrarte un montón de decorados aquí en Negropiano. Esto es para la versión de entrada de gama, la Full. Va a empezar a traer, junto con el tapizado de naranja, todos decorados en ese tono por el interior. Para volverlo una cosa más estrambólica. Y la posición de manejo cuenta en regulación de butaca de altura y de altura. ¿Por qué te digo de altura y de altura? Porque la verdad estoy en la parte más baja y estoy pegadísimo, pegadísimo al techo. Mido 1,75 hasta 1,80 creo que vas a entrar acá. Después de eso, además de esta regulación por rosca para la altura, tenés regulación por palanca de respaldo, que se lo siente cómodo la verdad al asiento. Y la dirección tiene regulación en altura y en altura también. Así que, conseguís una buena posición de manejo. Te va a obstruir un poco acá arriba si eso es alto, eso sí. Y nos vamos a la parte de atrás de la nueva Chery Tiggo 2. Fíjate, yo mido 1,70 y para que te des una idea, el asiento está configurado por una persona de 1,75 y tengo muy buen espacio para las rodillas. Donde capaz que no sé si tengo muy buen espacio es acá arriba. Creo que estoy un poquito justo y una persona que me da más de 1,80 va a estar empezando a estar incómoda. Esto se vea porque ya en toda la Tiggo 2 está sentado un poco bastante arriba. Después con el espacio lateral, es lo mismo que vamos a encontrar en cualquier auto compacto, tenemos 3 plazas. Lo bueno es que en este caso en la Tiggo 2 tenemos cinturones de 3 puntos para las 3 plazas traseras, 3 apoyacabezas y también tenemos anclajes y soffits. Esto me lleva al arte de la seguridad. La Tiggo 2 viene de serie con lo que es obligatorio, que son frenos ABS, airbags frontales. En el caso también de los frenos, ya que estaba, te contaba, frenos a disco en las 4 ruedas, en todas las versiones, eso está bastante bueno. Y la versión Lutzuri, que es a tope de gama, ya ahí integra algo que me parece muy importante, que es el control de estabilidad, el SP. No solo eso, sino que también integra el control de presión de los neumáticos y otros derivados del control de estabilidad, que son como las intergen pendientes y esas cosas. Así que es un mixto medio raro, a mi parecer me hubiese gustado que ya todas las versiones se tienen SP, pero bueno, solamente queda para cuando pagas la versión más cara. Bueno, nos queda por ver el baúl y su capacidad de carga. Tenemos unos 420 litros de clavos por la marca, que están bastante bien resueltos, te voy a decir, y bastante bien presentados. Está bien tapizado todo por el costado, tiene un piso firme muy copado. Y estoy viendo un escalón ahí atrás, eso quiere decir que este piso debe tener dos alturas configurables. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? Bueno, te voy a decir algo. A Cheri le gusta mucho la merienda, porque te llena de galletitas. Tenemos un auxilio realmente pequeñito, pequeñito y muy, muy temporal. Y por lo que estamos viendo, podría colocarse algo más alto con alguno de estos sistemas, ¿no? Que lo sostengan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno amigos, hasta acá llegamos con lo que es el lanzamiento de la nueva Cheri Tigo 2 en Argentina. Te volvemos a pedir disculpas por las desprolijidades que podamos cometer durante la grabación de este video, pero estamos prácticamente saliendo en vivo. Estamos ahora en el lanzamiento, es la primera vez que lo vemos y te lo queremos mostrar para que vos también lo conozcas y seas de los primeros en conocerlos. Ese, y si querés tener todas las novedades al día, ¿cómo haces? Sí, pero es re fácil, ojime, te suscribís al canal de Autocosmos y estás saltando de todo, 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 todo. Es más, si te gusta la Tigo 2, querés saber algo más del modelo, lo que sea, comenta este video que te respondemos. Exactamente, y además, después abajo en la descripción te dejamos el link a una prueba exclusiva que le hicimos a Chile a esta camioneta. Así es. No nos faltó nada. No, pero ojime, estamos en todos lados. Somos un lujo, negro. Te daría la mano si no estuvieras teniendo la cámara. Sí, pero esto no es una full wing con esteroides.